El 24 de julio en horas de la mañana en el Centro Cívico Bicentenario de la Ciudad de Córdoba en horas de la mañana se llevó a cabo el egreso de los flamantes agentes, 1220 agentes egresaron del Cuerpo de Seguridad, de la Policía egresado de la escuela de sus oficiales, General Manuel Belgrano y de los 14 anexos que tiene el interior, uno de los cuales tenemos nosotros aquí en nuestra localidad Dicho acto fue presidido por el señor Gobernador, Juan Esquiaretti por su esposa, la Diputada Alejandra Vigo estuvo presente el Presidente Provincial de la Legislatura, Oscar González el Ministro de Seguridad, Juan Carlos Macei estuvo el Fiscal General, Alejandro Moyano el Secretario de Seguridad, Alfonso Mosquera también presentes los demás personal de gobierno y a su vez presidió el acto el Jefe de Policía el Comisario General Gustavo Vélez el Subjefe de Policía, el Comisario General Gustavo Folis Pedeta el Jefe de la Policía Antinarcotráfico Adrián Salcedo el Estado Mayor del Policial y los Oficiales Superiores y Jefe y los Familiares de los Agentes tuvieron el acto se llevó a cabo bueno de estos egresados que bueno hasta el momento nosotros no tenemos estaríamos esperando las directivas del primer destino que les va a tocar y mientras tanto ¿qué hacen los egresados ahora? ¿qué tarea cumple? bueno en estos momentos están en el centro en el centro de formación que tenemos nosotros aquí están capacitándose lo que es academia áulica a los fines de de bueno de esperar a a esperar a Córdoba que llegue el destino ¿se les hizo entrega de arma y uniforme? sí eso se les fue entregado antes del acto el día anterior del uniforme y bueno el armamento provisto ¿cómo se ha desarrollado este curso? teniendo en cuenta que hacía algunos años que no se había hecho bueno seguramente con capacitadores nuevos con regentes nuevos tuvimos bueno hubo un lapso de tiempo creo que 5 años que tuvimos que el centro se había cerrado entonces bueno contamos con un buen número 36 36 agentes que es un buen número para el centro y bueno se ha dado su fruto estamos contentos debido a que los chicos la experiencia y nosotros nos sirve porque gente de acá del departamento Roca y a ellos les facilita el tema de los viajes el costo de hacer un otro centro de capacitación entonces nosotros ya estamos con las inscripciones que ya se bueno ya se han cerrado ya estamos con los exámenes de ingreso para este nuevo año a ver si no hemos llegado al mismo cupo de 36 debido a que bueno esto va a ir muchas veces si tiene una continuidad muchas veces se va reduciendo por eso es interesante nosotros en captar todos los chicos los que es del secundario o de algunas empresas para poder ingresar a una institución que es una hermosa institución con un futuro un futuro que le da al ciudadano aquel que tenga también vocación de servicio y bueno se te abre un montón de puertas y bueno y tenés una carrera que podés continuar a su vez con otro estudio que te sirva para un futuro que te sirva ¡Suscríbete!